Muy buenas, en el video de hoy te muestro suculentas espectaculares y maravillosas nuevas para mi colección. Así que sin más dilación, comencemos con el video. Muy buenas, mi nombre es Estefanía y estás en el canal Jardín Suculento. Así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, te recomiendo que te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Subo videos de jardinería todos los domingos. Te voy a dejar por aquí también mi Instagram, tu jardín suculento, para que vayas a seguirme por ahí también porque subo muchísimo contenido adicional sobre jardinería al de este canal. Bueno chicos, pues en el día de hoy estamos aquí para hacer un unboxing de suculentas un poquito diferente. Así que sin más dilación, comencemos. Bueno chicos, este es un pedido especial otra vez a Suculentia. Esta es otra cajita que pedí, pero esta vez lo hice de una manera un poquito diferente. En esta ocasión yo le dije a los chicos de Suculentia que me prepararan una cajita con las plantas que ellos consideraran que me iban a gustar. Quería hacer un video reaccionando a las plantitas que iba sacando. Un video diferente que no fuera el típico unboxing de suculentas, sino reaccionando al unboxing de suculentas. Así que nada, vamos a abrir estas maravillas a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno chicos, qué nervios. Ya vamos a empezar abriendo esta cajita. A ver qué nos encontramos. Las voy a ir sacando. Quiero enfocarme a mí también para que veáis mi reacción, que seguro que os gusta. Y luego os las voy a ir enseñando en detalle para que las podáis apreciar bien. Como os comentaba, no sé qué hay en esta cajita. Por lo que veo, no sé ni siquiera cuántas son. No sé absolutamente nada. Ni tamaños, ni variedades, ni nada. Así que vamos a descubrirlos juntos. Si os gustan este tipo de videos, chicos, dejádmelo saber en los comentarios. Y os intento grabar más videos de estos reaccionando a suculentas. ¡Wow! Miren el tamaño de esta suculenta. Ahora iremos sacando a ver cuántas son. ¡Madre mía! Es gigantesca. ¡Oh! Me mandaron otra serena. Ay, esta suculenta es de mis preferidas, chicos. Miren. No puede ser más espectacular. Es maravillosa. Ya me sabía el nombre, ¿veis? La serena. Porque ya tengo una en mi colección. Y está de este tamaño también. Esta suculenta es espectacular, chicos. Y es muy, muy cara. Esta creo que la tienen alrededor de los 20 euros, si no me equivoco. Os voy a ir dejando por aquí los nombres. Con los precios. ¿Vale? Esta es la serena. Miren qué buena raíz. Está espectacular. ¡Muchas gracias! Vale. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver qué más nos han puesto por aquí. A ver. Tamina. Esta no sé cuál es. Será Echeveria, seguramente. Echeveria Tamina. Pero es maravillosa. Miren qué bonita es. Tiene unos colores como entre azules y grisáceos. Y las puntitas como moradas. El color me recuerda un poco a la Pulidonis. Pero la forma de las hojas no. Es muy bonita también. Y un tamaño muy bonito. Esta tampoco la tenía. Así que muchas gracias. ¿Vale? Por ahora, la serena la tenía. La otra no. Pero la serena es una suculenta carísima. Y nunca está de más. De tus suculentas preferidas, tener dos de cada como mínimo. Así que no pasa absolutamente nada. A ver qué más tenemos por aquí. Aquí pone Parva por Rhinetrop. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Miren, chicos, mis Rhinetrops! ¡Qué cosa más bonita! Llevaba mucho tiempo queriendo una Rhinetrops. ¿Os lo podéis creer? Muchísima gente entre su colección. Estas son de las primeras suculentas que tienen. Bueno, yo viviendo aquí en las Islas Canarias. Sabéis que no tengo tantas oportunidades de tener una amplia colección de suculentas. Si no fuera por las suculentas online. Así que para mí no es tan común tener esta Rhinetrops. ¡Súper bonita! ¡Espectacular! ¡Gracias, chicos! Esta me ha encantado. Por ahora es mi preferida. De todas las que me han llegado. La serena es espectacular. Pero ya la tenía. Pero es que esa no la tenía. ¡Wow, chicos! A ver, ¿para cuántas me dio? ¿Una, dos, tres, cuatro? Creo que hay siete por aquí. ¡Oh! ¡Wow! ¡Tara sea! ¡Qué bonita! ¡Miren, chicos, las hojas! ¡Qué forma tan bonita! Parece una estrella. ¡Me encanta, chicos! ¡Miren qué bonita! ¡Espectacular! ¡Tara sea! Tampoco sé cuál es. Miren qué buena raíz traen. Todos traen súper buena raíz. Me encantan las suculentas de suculentia porque son diferentes. No son las comunes que te encuentras por ahí. Vamos a seguir abriendo. Vamos a coger esta pequeñita de aquí. A ver cuál es. ¡Ay! Ahora estoy viendo así los colores. ¡Sí, me encantan! Cuspidata zaragozae. Vale. Esta sí la tengo. Pero no pasa absolutamente nada. Es una suculenta maravillosa. Súper, súper bonita. Y aquí tenemos otra cuspidata zaragozae para la colección. Bueno. Seguimos por aquí. Y esta es espectacular. ¿Esta cuál es? Cuspidata híbrida. Sí, es verdad. No es igual. Tiene las hojas más gorditas que la otra. Fijaros. ¿Veis? Tiene las hojitas mucho más gorditas. Y el color también es diferente. Esta sí que no la tengo. Es hermosa, chicos. ¡Ay, por Dios! ¡Qué bonita! Viene muy cerradita. Pero desde que se abra y se aclimata a mi hogar, va a estar espectacular. Me encanta. Súper bonita. Muy bonita. ¿Y qué nos queda por aquí? Vale. Nos queda una. Vale. Nos queda una. La última, chicos. A ver. A ver. Nuestra última sorpresa. Heard de Lynn. Me encanta. Miren. Es parecida a la Rhin drops. Es decir, es de ese tipo de plantas, de ese tipo de suculentas, así, carangulosas. Pero es mucho, mucho más bonita. Es como lila intenso. Es preciosa, chicos. Esta no trae raíz. Estaba empezando a enraizar. Pero no pasa nada. La vamos a plantar en sustrato seco y la vamos a empezar a regar dentro de 10 días y seguramente le crezca raíz muy fácil. Este tipo de suculentas carangulosas saca raíz muy, muy fácil. Miren, os la enseño otra vez de cerca porque no tiene desperdicio. Es hermosa. Y el nombre es Hair Delight. Disculpen mi inglés. No sé muy bien inglés. Os la pronuncio como puedo. Bueno, chicos. Pues estas han sido mis maravillas de hoy. En total han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suculentas. Os habrán ido saliendo por aquí sus nombres. También os dejo por aquí su web para que podáis ir a ver las maravillas que tienen. Porque la verdad que son espectaculares. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho este unboxing un poquito diferente. Bueno, chicos. Pues vamos a empezar con el trasplante de estas hermosísimas suculentas de suculencia. Voy a empezar por la más grande. Por mi serena. Y como es una suculenta bastante grande y tiene bastante raíz. La voy a meter aquí en esta macetita. Voy a mezclar aquí un poquito el sustrato. Que le acabo de incorporar la tierra de diatomeas. Voy a mezclarlo bien. Vale, perfecto, chicos. Voy a poner aquí en el agujero de drenaje un trocito de corteza. Y metemos la tierrita. Le hacemos un agujerito por aquí. Esto es corteza de pino. Que me cayó un poquito de los trasplantes de las orquídeas que estuve haciendo. No creo que le venga mal al sustrato. Ahí se lo dejé. Todo lo que sea materia orgánica. Me gusta incorporárselo a mis plantas. Vamos a hacer el hoyito aquí. Chicos, me preguntáis mucho por las herramientas mías de jardinería. Este kit que compré hace bastante tiempo. Y la verdad que no encontraba el enlace directo de Amazon donde lo conseguí. Y ya a día de hoy lo encontré de nuevo porque voy a pedirlas por segunda vez. Porque tengo dos zonas en mi jardín. Una parte alta y una parte baja. Y constantemente estoy yendo de un sitio para otro con las herramientas. Voy a dejar unas en la parte de arriba y otras en la parte de abajo. No es nada costoso este kit para mantenimiento y trasplante de suculentas. Así que como me hice con otro y encontré el enlace nuevamente. Os lo dejo en la descripción de este video. Por si estáis interesados en adquirir uno de estos kits. Están súper bien. Vienen con la bombita sopladora y todo. Están genial. Con unas pinzitas. No sé. Están súper bien. Yo os lo dejo ahí en el enlace. Y el que quiera que le eche un vistazo. Y si está interesado que lo pida. Yo es uno de los imprescindibles en mi jardín. Ese kit. También las tienen unas buenas tijeras de poda. También es súper importante tener unas. A la hora de decapitar nuestras suculentas. Es muy importante no estropear los tallos. Cortarlo bien. Sin hacer daño. Sin estropearlos. Vale. Ahí quedó. Y ahora chicos. Le ponemos. La piedrita decorativa. Y ya estaría. Esta hermosa serena plantadita. Miren chicos. Estamos estrenando guantes. Me encantaron. Y a los otros ya había que jubilarlos. Estaban muy estropeados ya. Los guantes son lo importante porque estropeas menos al tocar la suculenta. No le quitas tanto a la pruina. Pero sí que dificulta muchísimo el trasplante. Yo trasplanto mucho más cómoda sin guantes. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hermosa. Está serena. Vamos a seguir con la cuspidata híbrida. que la vamos a plantar aquí. Voy a echar un poquito de sustrato. Le coloco sus raíces chicos. Y ya la agarro por aquí. Y termino de rellenar. Así quedó. Vamos a ponerle su piedrita decorativa. Y así quedó chicos. Miren qué bonita es. Es súper bonita esta suculenta también. Vamos a ponerle por aquí su nombre. Para no confundirla con la que no es híbrida. Aunque bueno. Es fácil. Porque esta tiene las hojitas mucho más gorditas. Y más grandes. Que la normal. Que es esta que vamos a plantar ahora. Esta como trae muy poquita raíz. Directamente. Coloco la tierra. Presionamos un poquito. Y ya. Le preparo el hoyito. Y la metemos. Así se planta mucho más fácil. Pero esto es cuando tiene poquita raíz. Cuando tiene más. Hay que hacerlo de la otra manera chicos. Para que quede muy bien plantada. Le ponemos su piedrita. Hay que le cayó ahí una piedrita. Se la quitamos con cuidado. Y voilà. Hermosa también. Aquí le veo una vara floral. Me va a florecer. Esta suculenta. Hermosa. Aquí hasta que le ponga su nombrecito. Le vamos a dejar el papelito. Cuspidata zaragozae. Seguimos con esta hermosura. Con esta hermosura. Que como tampoco tiene raíz. Vamos a poner ya todo el sustrato también. Esta la voy a regar muy poquito. Riego superficiales. Para que no se me pudra. Y voy a empezar a regar. No ya. Como las otras. Bueno. Las otras mentiras. No las voy a regar ya hoy. Voy a esperar a que se aclimaten un poquito. Y las regaré dentro de dos, tres días. No creo que vengan deshidratadas. Vienen estresadas y cerradas del viaje. Pero no vienen con falta de riego. Así que no las voy a regar todavía. Voy a ir esperando. Y cuando vea que ya se van abriendo. Se van aclimatando a casa. Etcétera. Ahí recién las regaré. Nunca tengan prisa en regar chicos. Es preferible que pasen un poquito de sed. A que las rieguen y se os pudran. Lo que sí hay que hacer sobre la marcha es. Y plantarlas en sustrato. A ver. Si conseguimos ponerle la piedrita. Esta se quedó. Un poquito justa aquí. Pero. Como no tiene raíz. No la quería poner una maceta mayor. Ya desde que saque raíz. Y se aclimata aquí un poquito. Y esté cómoda. Ya la pasaremos al siguiente tamaño. No hay prisa. Recuerden. Elegir la maceta. En función del tamaño de la raíz. Y no de la roseta. Para que no se escudra la suculenta. Siempre os doy ese tip. Y yo lo tengo muchísimo en cuenta. Y yo lo tengo muchísimo en cuenta. Bueno. Así quedó esta Hair Delight. Hermosa también. Y le pongo su nombre. Porque esta. Sí. Como se me pierde este nombre. Ya sé que no lo voy a encontrar. Es un nombre muy difícil. Vamos a plantar una de las preferidas. Una de las que más me ha gustado. Muy Rain Drops. Ay. Qué bonita es chicos. Es que estos colores. Son súper diferentes. Son como anaranjaditos. No sé. Y cuando las caránculas. Todavía se le noten más. Que son como unas gotitas. De ahí su nombre. No, 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 no. Se va a ver espectacular. 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 Esta va a ser. Una de las consentidas. De mi jardín. Luego todas son consentidas. Todas me encantan. Chicos estoy pensando. Si quieren que os haga un vídeo. Con las suculentas. Que ahora mismo. Son mis preferidas. De mi jardín. Las que más bonitas están. Dejadme en los comentarios. Si queréis ver ese vídeo. De mi colección. La colección de mis suculentas. Más bonitas. A día de hoy. Y os las enseño. En detalle. Que son unas cuantitas. La verdad que. Me tienen contenta. Se han puesto hermosas. En esta época del año. Dejadme saber en los comentarios. Si esta suculenta para ustedes. Es común. Si la encontráis con facilidad. Si es una suculenta económica. O es una suculenta cara. Me gustaría saber en cada país. La diferencia entre unas suculentas y otras. Yo sé que hay algunas que cuesta encontrar en todos lados. Creo que por ejemplo. La Laui. Podría ser ese tipo de suculentas. Que le cuesta mucha gente encontrar. Yo por fin la tengo en mi colección. Pero también me costó muchísimo conseguirla. Y yo aquí. Para mí esta. Es otra que también me cuesta muchísimo de conseguir. La Rhin drops. Miren que hermosa. Me encantó. Súper bonita aquí chicos. Me encanta. Pone parva por Rhin drops. O sea que es una cruza. Seguimos con la Tamina. Lo mismo. Como no tiene mucha raíz. Ponemos aquí el sustrato. Lo voy a apretar un poquito. Agujerito. Coloco sus raíces. Este sí para adentro. Esta sí. Ya toca quitarse el guante. Para poder plantarla bien. Se me dificulta mucho con guantes. Ahí quedó. Vamos a ponerle la piedra. Así quedó chicos. Miren que cosa más bonita. Esta también está justita la roseta. En el tamaño de la maceta. Pero tampoco tenía tanta raíz. Como para una maceta mayor. Ahí le pongo su nombre. Y ya nos quedaría la última. Esta maravilla de aquí. Que se llama Taracea. Esta sí tiene buena raíz. La voy a colocar bien. Así que no le voy a meter más sustrato. Para que entre bien toda la raíz aquí. Así. Y ya terminamos de rellenar. Vamos a terminar quitándonos el guante. Ahí apretamos un poquito. Esta ficha que está ya fea. Se la vamos a quitar. Y sus piedritas. Perfecto chicos. Mi Taracea ya trasplantada. Y con esta ya estarían todas las suculentas. De este pedido. Todas plantaditas ya. Bueno chicos. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y que os hayan encantado. Estas maravillosas suculentas. Yo quedé súper emocionada. Muchísimas gracias. Suculentia. Una hermosísima selección. Y si eres nuevo por aquí. O todavía no te has suscrito a mi canal. Te invito a que te suscribas. Dale a ese botoncito rojo. Que pone suscribirse. Y únete a esta hermosa comunidad plantil. Nos vemos en mi Instagram. Tu jardín suculento. Y esto será hasta un próximo video. Chao. Chau. Gracias por ver el video.